El Pastor Valentino Márquez El Cali pequeño también Y su bolsa, su funda con su nombre personalizado Este es un chofar que mide aproximadamente 42, 43, 44 pulgadas Más o menos por ahí Y va para el hermano Ramírez Que es el Pastor Iván Ramírez De Villahermosa De Tabasco, México Se lo voy a sonar para que lo escuchen Voy a sonar solamente el primer sonido Que es el Tequía Que tiene un buen sonido este chofar Así que esto va para el Pastor Iván Ramírez De Villahermosa, Tabasco, México Que va a ser una gran bendición en la vida de él También para su congregación Para su iglesia Para el pueblo Para esas personas que no han escuchado el sonido este chofar Que lo escuchan por primera vez Le digo que Es un instrumento magnífico Tiene un buen brillo Este Lo he pulido bien chévere También la boquilla está modificada Así que Aquí le viene hermano Que Dios se me bendiga La paz de Yahweh Esté con usted Con su pueblo Y su congregación Amén Amén Gracias.